cuando migras no tienes abuelitos aquí que te cuiden a tu hijo a mí me dificulta pensar que una mujer sola vaya a venir con su bebé con su hijo pequeño lo que más ofrecen la gente son habitaciones para mujeres solas si vas a venir a españa y vienes con tus hijos con tu familia de turismo bienvenidos a un nuevo vídeo para los que nos conocen somos robert y alejandra hoy nos vamos a poner serios en nuestro canal siempre nos llegan muchísimos comentarios y déjenme decirles que si hay algunos que no contesto pero siempre los leo intenta estar al día con los comentarios y es muy importante para mí lo que ustedes opinan lo que ustedes necesiten nuestra comunidad exactamente y resulta ser que la mayoría de nuestros comentarios en nuestro canal de youtube son de mujeres que quieren emigrar con niños si no me equivoco no si uno de los más actuales debo decirlo porque en los últimos vídeos anteriores hablamos sobre trabajos de meseros y cosas así si se repite mucho esto y de qué países son las personas que preguntan sobre cómo es emigrar con niños mayormente notados centroamericanas como salvador nicaragua pero también he encontrado muchas colombianas pero en realidad es tan fácil emigrar con niños siendo mujer o emigrar en familia en este vídeo te lo vamos a contar así que gratas al final y tengo que decirles que si ustedes lo que quieren es que yo solo venga y les cuente las cosas bonitas directamente este vídeo no va a ser para ustedes porque a mí me gusta decirte lo bueno lo malo y mi consejo esa es mi intención siempre que tengas todo muy claro las cartas sobre la mesa no hay un negro y hay un blanco todo siempre tiene como sus colores no su gris no puedes decir ahí me va a ir increíble o ahí me va a ir súper mal pues no todo dependerá de las circunstancias lógicamente si tienes quien te apoye aquí en españa o al país a donde tú vayas a migrar eso creo que tiene que ser básico por ejemplo si una amiga te va a esperar esa amiga te tiene una habitación esa amiga te tiene un piso cada circunstancia es diferente claro porque no puede venir así venga como turista y me quedo ahí durmiendo así durmiendo en un banco yo que sé cómo sabes bueno y por ahí vamos a comenzar cuál sería un punto malo primero vamos a comenzar con lo difícil hablamos ahora mismo de personas que no tienen papeles en españa personas que no son ciudadanos de la unión europea por ejemplo latinoamericanos si vas a venir a españa y vienes con tus hijos con tu familia de turismo tienes que saber que tienes que traer más dinero con lo cual va a ser más difícil poder emigrar porque porque nosotros estamos en nuestros países a veces con mucha dificultad económica y tenemos lo justito para venir y claro mientras más niños sean o mientras más personas vengas más dinero vas a necesitar claro te refieres que no es la misma cantidad de dinero que por ejemplo si bien si bien es dos personas o bien es con dos niños más exactamente y encima e inmigración cuando traes niños como que son más cuidadosos en ese aspecto son más e indagan más si te averiguan más no sí porque porque saben que si en algún momento esos niños se quedan aquí en españa y sus padres no les pueden dar el sustento pues esos niños básicamente van a depender del estado no cuánto crees tú que sería un capital correcto para viajar digamos una pareja con dos niños para mirar con niños dices tú sí sinceramente yo creo que mínimo cinco o seis mil euros aquí en aquel entonces cuando yo migre y migre sola y yo traía recuerdo entre 1000 y 1500 euros ahora lo que me pedían solo para mí igual que yo entonces y eso tengo que aclarar mucho porque tú sabrás cuál es tu situación bueno voy a hacer una pausa dicho igual que yo pero yo vine con cinco euros esto sí que viniste con tu con tu pasta pero bueno eso por aparte pero esos cinco o seis mil euros llegan o como eso será un comienzo nada más porque si tú tienes un piso alguien te lo va a alquilar porque tuviste un amigo un paisano que dijo mira yo te puedo conseguir un piso y tuviste la bendición porque eso sí que es una bendición si considerate súper afortunado sólo para la entrada de un piso cuánto dinero lo para la entrada pues yo que sé por lo menos dos mil quinientos euros por lo menos ahí dos mil quinientos tres mil y ahora mismo está cambiando las cosas antes te ponían pisos amoblados completamente no necesitaba su comprar nada ahora en día están en auge los pisos que no tienen nada entonces tendrás que amoblarlo tú será igual 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 que nosotros nosotros nos gastamos básico básico dos mil euros para poder amoblarlo básico no esperes tú un salón gigante impresionante no 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 lo más sencillo de hecho nosotros nos fuimos a ikea si lo de hecho para hay personas que por ejemplo si bien he visto personas que por ejemplo viene vacaciones de colombia un ejemplo sí y se esperaban ver guau qué casota que no sé qué mucho lujo mucho ojo aquí te vas a acoplar a lo que hay nada de gustos finos y nada de eso vamos de la mano de nuestro punto número dos de cosas no tan buenas de mirar con niños por ejemplo ya hablamos del dinero que tienes que traer porque si logras encontrar un piso tatata y ese va a ser el otro detalle encontrar una vivienda complicado he visto hay gente que no sé cómo lo hacen por ejemplo vienen de latinoamérica si ya tienen casa aquí creo que hay algunas inmobiliaria que se encarga como sí pero es para eso tú tienes que tener como más conocidos no pero claro y a mí me escriben la gente que a mí me escribe probablemente no tenga quien o si tiene quien la vaya a recibir al aeropuerto y ya está dando gracias imagínate imagínate todo lo demás en lo de la habitación te cuento una cosa yo tenía una amiga antes que se fue para inglaterra y le pregunto y cómo vives ahí donde vives porque las casas en inglaterra son muy caras ahí se paga el alquiler semanalmente por lo menos seis semanas si semanal por lo menos 600 libras es dinerito de 600 libras es más que 600 serían 800 son más caras sobre 800 euros por ahí serían y sabes lo que me dice pues vivimos en una habitación tenemos nevera tenemos lo necesario y tenemos una hija también todo en una habitación sí pero bastante complicado eso es duro puedo comprenderlo porque por ejemplo yo en mi casa mi madre siempre tuvo el cuidado de que tuviéramos una habitación cada uno teníamos nuestra privacidad siempre en una casa completa bueno por ejemplo yo yo sí sé que hay personas que viven en apartamentos en américa latina también sí pero ya te digo yo que no es fácil para una persona mayor acostumbrarse a vivir en una habitación es un poco a veces como claustrofóbico sí y nosotros hemos vivido con personas mayores mucho tiempo pero es bastante complicado compartir el baño compartir la cocina esperar a que el otro cocine para luego ir a cocinar tú porque de repente tienes hambre llegas corriendo del trabajo y no te puedes duchar porque alguien más está en el baño que quieres hacer tus necesidades y no puedes es que es esperar a la cola es durísimo y tengo que decirlo yo esperar tu turno como si tengo que decirlo así voy a ser de transparente con todos ustedes de decirles que yo he tenido que ir a hacer mis necesidades como en una cosita así pequeña para que porque no podía entrar al baño porque mi vecino tenía 40 minutos en el baño y yo ya no podía ya tenía que ir a orinar o algo así por eso cuando vienen aquí que no se espera que ya estamos en europa amor y uno de los consejos entre en medio de todo esto cuál sería el consejo que le darías en medio de todo lo difícil que estamos hablando puedo aconsejar que primero venga uno que venga por ejemplo el padre o la madre cualquiera de los dos pero primero uno que se acomode que se busque un trabajo que que logre acomodarse porque no es lo mismo que tú ya tengas algo más claro a que vengan todos y que caiga todo de golpe claro se cae tu frustración tu dificultad para conseguir trabajo tu dificultad donde te vas a ir a meter donde vas a dormir y encima la de los niños primero que venga uno y después pues vamos viendo no es yo creo que es más fácil sí que los niños a mí personalmente me toca muchísimo yo no tengo hijos y yo tengo ocho años en españa siempre lo digo tengo 32 años y no tengo valor de tener hijos y justo de esto vamos a hablar lo que les decíamos de encontrar dónde vivir las viviendas y si un piso es caro una habitación una renta de una habitación para una persona suele rondar entre 300 350 euros lo que más ofrecen la gente son habitaciones para mujeres solas cuando ya se trata de niños te sacan un ojo de la cara y eso es muy difícil porque ellos saben que hay necesidad entonces una habitación muy seguramente para una persona y un niño te puede estar rondando entre 500 euros y un piso que cuesta un piso ahora mismo son 800 900 euros pero tienes digamos un piso 23 habitaciones tu baño privado tu cocina es bastante difícil meterse en habitaciones gente tómenlo en en cuenta en cuenta aconsejo yo que se busquen una casa para ellos para estar porque la habitación no lo veo pero por eso les digo que si no pueden realmente conseguir un piso desde el principio venga uno venga uno y luego así van como trayendo a más gente mientras tanto tú vas haciendo tu tiempo vas sacando tus papeles yo sé que es difícil alejarse de la familia porque yo de mi esposo no podría alejarme ahora mismo y de mis hijos claro que ni hablar y si para un adulto es complicado acoplarse imagínate para un niño y por aquí vamos por el punto número 3 acoplarse la ventaja y el beneficio que tenemos nosotros que hablamos español es el hecho de que vamos a comprender claro y el beneficio que tenéis vosotros es que habláis español no es como nosotros que tenemos que aprender encima del idioma exacto imagínate un niño tendiendo que aprender otro idioma como los que se van a eeuu tienen que aprender el inglés la ventaja es esa aquí en españa pero pues de igual manera tienen que acoplarse a todo lo bueno es que los niños ellos rápido aprenden todo creo que a veces le cuesta más a uno de adulto que a ellos pero sí claro ese es como un punto fuerte por ejemplo para mí sería difícil explicarle a mi hijo porque la gente fuma tanto aquí en españa o el que te puedes tomar una cerveza pronto para mí eso sería un punto complicadito hay muchas cosas que vosotros no tenéis en latinoamérica y nosotros tampoco porque aunque yo sea de europa del este sí pues hay un montón de cosas nuevas aquí y voy a meterme en este asunto y créanme que no yo no me meto con nadie y para mí cada quien puede hacer lo que se le viene en gana porque cada quien es libre pero en américa latina por ejemplo nosotros no somos tan libres en cuestión de que dos chicas o dos chicos vayan de la mano o se den un beso en plena calle aquí en europa es más común más cotidiano verlo entonces explicarle eso a un niño para mí sería como no sé yo no sé ni qué palabras podría usar no es y sé que el amor y tal sí pero bueno a mí ya les digo yo no tengo hijos y eso como que todavía no me fluye y ahora amor vamos con el número 4 cuál sería lo más importante a mí ver lo más importante bueno todos esos puntos que les hemos dicho antes son importantes pero este el que más porque claramente nosotros migramos para tener una mejor vida y para poder trabajar no porque si no como vamos a tener una mejor vida si no trabajamos entonces a mí me dificulta pensar que una mujer sola vaya a venir con su bebé con su hijo pequeño oa los 13 años y esa persona se tenga que ir a trabajar quién va a cuidar de tu hijo ahí es un problema muy grave quién va a cuidar de tu hijo mayormente la gente que viene hasta aquí por lo menos hasta que tiene sus papeles e intenta dedicarse al trabajo de casa cuidado de mayores ya lo hemos hablado muchas veces en este canal la cuestión es que si tú te vas de interna que es lo que más suele salir quién va a cuidar a tu hijo cómo te vas a asegurar de que ese niño vaya al colegio si es un bebé tienes que llevarlo a la guardería y si estás de interna cómo lo vas a hacer si estás de externa bueno pero yo no estoy viendo muchos trabajos de externas últimamente no lo sé la verdad es que ya les digo que para mí es muy duro pensar que una madre sola venga con su hijo hasta aquí cuando migras no tienes abuelitos aquí que te cuiden a tu hijo no tienes a la tía no no hay ayuda próxima entonces tienes que acoplarte a los horarios del colegio a los solales a los horarios del colegio por ejemplo guarderías coles suelen funcionar de 9 de la mañana a 2 de la tarde algunas creo que pueden extenderse hasta las 5 si correo no en todas partes y ya les digo yo no soy una profesional porque yo no tengo hijos no lo sé no escolarizado a ninguno pero si suelen ser esos horarios y que tú puedas encontrar un trabajo que se acople a eso no es tarea fácil y aquí va un detalle a la hora de emigrar cuéntanos amor muy importante también si tienes quien te ayude si tienes quien te eche a la mano las cosas van a ser mucho más fáciles si no tienes ayuda piénsatelo e intenta venir tu primero uno de la familia primero y luego con sus papeles ya puedes hacer un arraigo familiar y puedes traer a los seres queridos a un espacio más seguro y pues como más fácil para todos y ojo una pausa aquí que seguramente que habrá comentarios no estamos haciendo la llamada a la emigración vale no claro que no y nunca hicimos esta llamada y ni siquiera se toman la molestia en escribirlo porque así como leo los buenos los malos pero la verdad es que no pienso contestar este tipo de comentarios porque tú no sabes ni tienes idea de lo que la gente está pasando en su país para decidir tomar a sus hijos tomar sus maletas dejar todo lo que conocen y viajar a un mundo totalmente diferente entonces muchas veces hay gente que no tiene ni siquiera derecho a opinar en ese aspecto luego también muy pero muy importante es el seguro de salud porque claro imagínate el niño se te pone malo se constipa alrededor de la barriga o cualquier cosa y claro no sé yo si aquí te va a atender si no tienes tarjeta de estado de médico como le van a saber sanitaria sanitaria en los niños son más delicados de igual manera cuando tú vas a viajar te van a pedir un seguro de viaje entonces intenta extenderlo lo más posible claro que eso se cobra diario diario es un poquito carito sobre todo si son muchos repetimos mientras más sean más caro va a salir el viaje si tú puedes excelente intenta extenderlo lo mejor que puedas y si no pues bueno igual aquí en españa no te van a dejar morir porque claramente si tu hijo está muy enfermo tú vas a ir al hospital y te van a atender no pasa nada pero claro queremos intentar no ser nosotros una carga para la seguridad social la carga para la sanidad porque ya de por sí está un poco colapsada con la gente que vive aquí que paga impuestos y tal no digamos un extranjero que para eso necesitas tu seguro de viaje claro y ojo que se paga no es gratis porque el que trabaja pues con sus impuestos para pagar la sanidad sabes porque hay mucha gente que dice no que aquí es gratis no no es gratis a ver que nosotros también lo hemos dicho pero no nos referimos a eso sino que aquí no tienes que pagar 50 euros cada que tú vas allá de esa mes tú lo vas pagando impuestos bueno dijimos lo bueno ahora que toca yo tuve que hablar con una increíble madre que está por aquí que ha migrado y que trajo a su hijo a españa y tuve que platicar con ella para que ella me dijera mira es que yo pienso esto y el otro porque claramente yo tengo como un poco más corto mi panorama con respecto a esto y hablamos de lo bueno porque claramente aquí les vamos a hablar también de lo bueno número uno la calidad de vida que tú le puedes dar a tus hijos en españa si te refieres los beneficios de emigrar a españa exactamente las cosas buenas que pueden tener los barrios aquí en este país o que la calidad de vida y el que puedan ir seguros por la calle el que puedan ir al cole y que por ejemplo en eeuu se está viendo un poquito de problema con respecto a gente pues que les va a hacer daño a los niños justo en el colegio aquí eso no pasa bendito sea dios en españa esas cosas no suceden espero que me estén entendiendo no puedo decir la palabra porque yo no quiero escucharla pero bueno yo sé que me comprenden cuando decimos calidad de vida pues que tus hijos van a tener ese seguro de sanidad que tuvo van a tener un pediatra por ejemplo que los puede estar revisando permanentemente hay muchas ayudas aquí en españa para que tus hijos tengan una mejor vida número 2 que serían las oportunidades que pueden tener tus hijos en este país todo esto va de la mano del punto número 3 que sería la posibilidad de educación tan increíble que hay en este país si erasmus y masters hay españa está llena de una educación impresionante eso nadie lo va a negar y eso va a hacer que tu hijo pueda catapultarse hasta donde quiera básicamente puede cumplir todos sus sueños si quiere salir policía si quiere salir médico no o ingeniero si se quiere ir a otro país después más grande con más oportunidades este sería un buen paso multinacionales químicos arquitectos de hecho también hay muchas carreras sobre todo en valencia marítimos barcos todos ese tipo de situaciones y ganan muy muy bien la gente y hay poca gente que está trabajando está estudiando para eso entonces claramente hay muchas más posibilidades para los niños en este país y como les hablé anteriormente yo hablé con una madre luchadora de esos que se lo ha agarreado aquí y me dice para el cole aquí es súper fácil súper sencillo si simplemente con el pasaporte lo llevas al cole empadronamiento muy importante siempre lo digo también el empadronamiento sí muy importante y luego las notas depende qué edad tenga tu hijo claramente es muy sencillo escolarizarlos y eso sí tienes que saber lo que es una obligación nadie debería recordarte que es una obligación es tu obligación de hecho sí sí porque aquí si no apuntas el niño al colegio empiezan a hacerte preguntas que la poli y todos esos que hace tu niño en la calle es muy delicado eso es otro tema que es muy delicado no puedes tener a tus hijos hacia la buena de dios aquí no creo que eso es un punto muy a favor y que el estado no va a dudar en quitarte a tu hijo si tú no lo atiendes bien sí sí eso sí sí eso es verdad lo que dijiste los servicios sociales ellos siempre están pendientes que si tus hijos están bien si tienes si tienen una buena vida no para apuntados al colegio si son maltratados que ningún niño debería ser maltratados todas esas cosas aquí son muy vistas en conclusión siempre tiene que ser tu prioridad tu hijo tu familia que estén bien que se sientan bien y cómodos en el país nuevo a donde van a venir así que ten todo bien calculado bien gestionado no vengas a ver qué tal nos va vamos a probar si tú vas a probar ven solo y aparte que españa ahora no está en su mejor momento para mudarse entonces hay que tener como dijiste tú tenerlo todo bien claro y tengo que decirlo por favor no seamos una carga para el estado porque esa tampoco es la intención aquí se viene a trabajar a salir adelante a pagar impuestos y tú vas a tener una mejor vida y lógicamente tu familia también españa es muy como puedo decirlo muy buena en cuestión de facilidad para conseguir tus papeles entonces hay que ser buenos con todo esto esperamos que este vídeo les haya gustado que tomen en consideración todo lo que hemos dicho que sean muy responsables a la hora de migrar con hijos y con familia y comparte este vídeo con quien creas que lo necesita déjanos un comentario si crees que nos hizo falta algo y sobre todo si tú sabes qué más puede enriquecer este vídeo sí 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 no olvides suscribirte activar la campanita y hasta la próxima